Buenas tardes, mi nombre es Denis Small. Hoy es el 11 de septiembre, 19 años desde los famosos incidentes del 2001. Vamos a hablar un poco de eso. Pero este es el informe semanal del movimiento de la Rush. Creo que el punto de partida para nuestra discusión esta semana debería ser la videoconferencia que el Instituto Schiller acaba de realizar, en la que participaron muchos de ustedes, el 5 y el 6 de septiembre. Realmente estamos bastante satisfechos con lo logrado, no para felicitarnos a nosotros mismos, sino como plataforma para los siguientes pasos que tenemos que tomar. Tenemos en plural todos los que están interesados en lograr un cambio de paradigma de esta situación mundial que está pasando por no una crisis, sino una serie de crisis de desplome sistémico en lo económico, lo político, lo cultural, el peligro de guerra. Muchos de los temas que se trataron justamente en la conferencia del 5 y el 6. Ahora, pues la conferencia se realizó, como ustedes sabrán, con 5 idiomas, interpretación simultánea a 4 idiomas, español, francés, alemán y ruso, y además del inglés, obviamente, que fue el idioma principal, participaron personas de unos 30 países, calculo yo, 15, 17 de Iberoamérica, nada más, y resultó ser un foro, un diálogo de discusiones, de temas muy candentes, muy polémicos, con puntos de vista muy diferentes en muchos casos, en algunos casos muy debatidos, pero fue exactamente el tipo de diálogo que se requiere para encontrar, como dijo Nicolás de Cusa, y reitera constantemente Helga Zepp-Larrouche, la fundadora del Instituto Schiller, se requiere una coincidencia opositorum, coincidencia de opuestos, no en el sentido de que cada quien tiene el derecho a expresar su punto de vista y se acabó, no hay más búsqueda de la verdad y todas las opiniones son igual de ciertas, no, todas las opiniones son igual de válidas en la búsqueda de la verdad, y cuando Cusa habla de coincidencia opositorum, me está diciendo que siempre hay una forma de plantear el problema a un nivel superior para encontrar lo que es una solución a la aparente paradoja o la aparente contradicción cuando se plantea a un nivel inferior, esto se refiere hoy día a la economía, a la cuestión de la geopolítica, etcétera. Entonces, la intención de esa reunión, tal y como lo anunciamos, es crear un coro de voces a nivel internacional para insistir en que los principales países del mundo, las principales potencias, inicien, no que sean los únicos, pero que inicien una reunión cumbre a través de los cinco miembros permanentes de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para abordar la naturaleza de la crisis sistémica y buscar soluciones en el sentido planteado por el fundador de nuestro movimiento Lindon LaRouche, que tiene 50 años de haber tenido razón y haber planteado concretamente soluciones a los diferentes problemas que estamos viviendo hoy día. Ahora, en ese sentido, yo creo que el primer panel de discusión fue el meollo de la discusión. Hubo muchas otras cosas muy importantes y no voy a tratar de resumir ni reseñar todo lo que pasó ahí porque no puedo y no tiene caso. Está ahí para que todo el mundo lo vea, pero sí quiero señalar que en ese primer panel hubo una discusión exactamente del tipo que requeríamos. Entre, por un lado, Helga Zepla-Rouche planteando la importancia de esto, un representante de muy alto nivel de Rusia, el señor Kortunov, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales o de Asuntos Internacionales de Rusia, que va con las siglas de RIAC, R-I-A-C, que por cierto, además han colgado la conexión a la reunión del Instituto Schiller en su página electrónica, tanto en inglés como en ruso, o sea que esto ya, toda la clase política de Rusia ya ha visto eso. Y hubo también una participación extremadamente importante de un grupo de dirigentes de Estados Unidos, tanto políticos, periodistas, militares retirados, gente retirada de los servicios de inteligencia, que ven el gran peligro de guerra en este momento, que no están a favor de lo que Pompeo está haciendo en particular para provocar guerras con Rusia y China y que están planteando que no, esto simplemente no es aceptable y que reconocen, tal y como lo dijo Helga Zepla-Rouche, de entrada a la discusión, que lo que está pasando internacionalmente, dirigido directamente desde la City de Londres y de Wall Street, son campañas de desprestigio y conatos, intentos de golpes de Estado, plural, en contra de los jefes de Estado, de lo que serían las cuatro principales potencias que participarían en tal reunión cumbre que pone en peligro a todo lo que es el Imperio Británico, en contra de Donald Trump de Estados Unidos, en contra de Xi Jinping de China, en contra de Vladimir Putin de Rusia y en contra de Narendra Modi de India. Y vamos a profundizar un poco más sobre ese tema en un momento porque la documentación de esa afirmación mía que acabo de hacer está a plena vista y los que están detrás de estos intentos de tumbar esos gobiernos son precisamente los que son los dueños del actual sistema caduco, el sistema del saqueo, el sistema del FMI, los grandes bancos internacionales. Entonces, este diálogo que hubo entre Helga Sepp-LaRouche, Kortunov y algunos de los representantes de Estados Unidos, en particular lo que ha tenido un impacto muy grande ha sido lo que dijo el coronel retirado Richard Black, donde él denunció que existe un peligro de un golpe de Estado dentro de Estados Unidos. Y por eso quiero retomar esta semana lo que planteé hace algunas semanas, que si estábamos en un momento donde iba a haber golpes de Estado o golpe de timón en la política necesaria. Ahora, la denuncia de Black, que por cierto no está hablando nada más por cuenta propia, hay todo un círculo de militares y militares retirados y activos que se oponen a lo que se vislumbra en términos de un posible golpe anticonstitucional en Estados Unidos. La presentación de Black ya ha tenido más de 33 mil visitas en los tres o cuatro días desde que lo presentó. Ahora, hay que recalcar también entre las cosas importantes de la conferencia la participación extraordinaria del señor Vigo de Francia, que es el jefe, el secretario general actual del programa del ITER, el programa de fusión de 35 países europeos. Entonces, esta es una declaración muy clara de la gente que quiere avanzar con la ciencia, con la tecnología, como una manera de lograr la cooperación entre los estados para crear un futuro mejor para el mundo. También, bien importante, toda la discusión del papel de China y la iniciativa de la Franja y la Ruta y los programas de desarrollo como lo que presentamos nosotros, pero en particular la participación de gente como Michele Geraci de Italia, exsecretario de Estado de Economía y el arquitecto del Acuerdo de Italia con China, el Memorándum de Entendimiento, así como también de Marcelo Muñoz, el presidente emérito y fundador de Cátedra China, que es el think tank más importante de España en cuanto a relaciones con China y la importancia de que Europa también se tiene que vincular, como lo están haciendo ya algunos países, con esta nueva alternativa planetaria en lo económico. Entonces, tenemos una situación extremadamente peligrosa en este momento, pero como afirmó Helga Zepp-LaRouche en su conclusión después de la conferencia, hay dos flancos donde se abren las posibilidades para lograr ese tipo de golpe de timón, ese tipo de cambio dramático. Por un lado, una reunión del P5, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para reunirse sin la participación de sus asesores y los controladores y los banqueros que influyen y todo lo demás, sino a nivel de jefes de Estado para abordar el problema de la pandemia, el problema del crack económico, el problema de las guerras y demás. Por otro lado, lo que se ha abierto en cuanto a las posibilidades de desbaratar todo este aparato golpista dentro de Estados Unidos, que también proviene desde Londres, pero es el mismo aparato que tuvo que ver con el 11 de septiembre, como ahorita se los voy a explicar. Y eso abre posibilidades para que Trump pueda hacer lo que más teme Londres, y por eso lo están tratando de tumbar, que es asociarse directamente con China, con Rusia, para lograr un cambio de paradigma. Ahora, este es el aniversario del 11 de septiembre, y quiero, podríamos hablar horas, días, semanas enteras sobre eso, pero quiero señalar tres aspectos de esto, que creo que son fundamentales para entender la situación de hoy. Y esto no tiene que ver con muchas de esas teorías de conspiraciones que vuelan por ahí, que si realmente ocurrió o no ocurrió, qué fue lo que pasó. Son tres hechos singulares que tienen que ver con el cuadro estratégico. Número uno, en enero del 2001, antes, ocho meses antes, obviamente del 11 de septiembre, Lyndon LaRouche advirtió en una reunión pública en Washington, y luego lo puso por escrito, que él estaba pronosticando la probabilidad de terrorismo internacional en Estados Unidos, no sabía que iba a ser como el 11 de septiembre, no sabía nada de detalles, porque no era cuestión de conocer un hecho que ya se sabía, sino pronosticar que se iba a desatar eso, de la misma manera en que se había desatado el incendio de Reichstag en Alemania, para que los nazis lograran su golpe de Estado completo. ¿Por qué? LaRouche dijo, porque el sistema económico y financiero se está hundiendo, los controladores de ese sistema necesariamente van a desatar este tipo de terrorismo para tratar de tener control político sobre ese proceso, y dijo, hay que estar con los ojos muy abiertos y las antenas bien puestas, porque esto se viene. Ahora, ocurrió en efecto el 11 de septiembre, también ese es el primer hecho. Segundo hecho, en el momento en que esto estaba ocurriendo, un golpe de las nueve de la mañana, hora de Washington, el 11 de septiembre. Linda LaRouche estaba en una entrevista de radio con un anfitrión de radio, un programa muy grande, Jack Stockwell, que se difunde por todo Estados Unidos, y en el momento en que LaRouche estaba al aire y en discusiones con Stockwell, recibió la noticia, alguien le pasó la nota, y supo obviamente Stockwell también, de que habían empezado a ocurrir los ataques del 11 de septiembre. Y lo que LaRouche dijo en ese momento, y esto está documentado obviamente, hay grabaciones, está documentado, dijo dos cosas. Dijo, le van a tratar de echar la culpa a Osama Bin Laden y él no tiene que ver. Esto no es cuestión de un terrorista aislado, que sí, está bien, existe, pero escondido en una cueva en algún lado en Afganistán. No se trata de esto, es un asunto de gran estrategia. Dijo, por lo que yo conozco, dijo LaRouche, de cómo se mueve el sistema de defensa de Estados Unidos, y LaRouche tenía mucho conocimiento de eso por todo el trabajo que hizo con la iniciativa de defensa estratégica. LaRouche dijo, esto no pudo haber ocurrido, esto no puede estar ocurriendo sin que hubiera complicidad interna hasta cierto punto dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN. Y lo dijo en el momento en que estaba ocurriendo. Ahora, el tercer elemento que quiero mencionar es que ahora, hoy, a estas alturas, dos ex funcionarios de alto nivel de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, el exdirector técnico, William Binney, y uno de sus asociados, Kirk Weavey, ambos hablaron en nuestra conferencia, se salieron de la Agencia Nacional de Seguridad en protesta después de lo del 11 de septiembre, porque vieron que eso se estaba usando para establecer una dictadura de vigilancia absolutamente anticonstitucional en Estados Unidos e innecesaria, además, por razones de seguridad, tal y como luego lo denunció Snowden, Snowden viene en la segunda tanda de oposición, la primera tanda es Binney y Weavey. Entonces, y ahora lo que están diciendo, y lo van a documentar de nuevo mañana en una conferencia, es que si se hubiera adoptado el programa de ellos, Thin Thread, que lo habían presentado, hilo delgado, se podría haber detectado sin necesidad de violar la constitución, todo lo que se sabía y lo necesario para saber de antemano y desmantelarlo del 11 de septiembre. Ahora, eso es una, esa es una afirmación bien grandota, pero es verdad. Ahora, antes de hablar un poco más de la situación estratégica, quiero dar un paso al costado y decir una cosa. Es sobre el tema de las conspiraciones. Mucha gente dice, bueno, pero, o dicen, sí, claro, hay conspiraciones. Por ejemplo, no sabemos si existe el coronavirus, no sabemos si es verdad, que murió tanta gente, no sabemos si realmente fueron los aviones los que derrumbaron los edificios de las torres gemelas, no sabemos si llegamos a la luna o no, en fin, un millón de conspiraciones. Y luego los otros que dicen, no, no, no hay nada de eso, olvídense de conspiraciones, las cosas son tal y como se ven. Las mejores conspiraciones de la historia son las que siempre están absolutamente a la vista para quien tenga los ojos abiertos para detectarlo. Funcionan más o menos como funcionó la famosa carta robada en esa historia de Edgar Allan Poe. No sé si la conocen, si no, léanla. Es un cuento muy, muy importante, una historia muy bonita, realmente, de que pues había una carta robada y los ladrones lo habían escondido a plena vista y por eso no los detectives no lo pudieron descubrir. Ahora, ¿cómo es esto de a plena vista? Pues lo que pasa es que se esconde la conspiración exactamente donde la gente tiene una ceguera ideológica o política, donde no creen que puede haber nada, donde simplemente tienen ese punto de ceguera que no reconocen por razones ideológicas o lo que fuera. A mí me gusta comparar eso con lo que pasa con el espejo retrovisor cuando uno está manejando en un carro, ¿verdad? En el automóvil. Todos conocemos eso, que hay un punto ciego que uno no lo puede ver ni con este espejo ni con el otro. Y cualquier conductor con cierta experiencia sabe que lo que tiene que hacer es mirar atrás. Y la mente humana funciona así. Hay esos puntos ciegos. Esos siempre son los flancos vulnerables del enemigo. Si uno sabe la manera en que piensa el enemigo, ese enemigo nunca va a pensar que le vas a llegar por ese lado, pues hay que llegar por ese lado. Es lo que hizo Douglas MacArthur en Incheon, en Corea. Exactamente eso, donde atacó por el lado donde todo mundo dijo, imposible, no va a pasar. Ahora, esta cuestión de los golpes de Estado en contra de los cuatro jefes de Estado que le mencioné, esto está a plena vista, absolutamente a plena vista. Hay un documento publicado por la Cámara de los Lores en el 18 de diciembre del 2018. Es un informe que se llama La política externa del Reino Unido en un orden mundial cambiante. Un día después de su publicación nos dimos cuenta, fue un informe público, estaba a plena vista, era la carta robada. Y lo que dice ese informe, y nosotros lo dijimos en ese momento, es que anuncian los Lores que van a parar a como dé lugar un segundo gobierno de Donald Trump, porque los británicos habían perdido control como el que siempre habían tenido de Washington desde el asesinato de Kennedy de la política estadounidense. Y que Trump estaba fuera de control. Y dicen abiertamente que la relación tan importante entre el Reino Unido y Estados Unidos se va a desbaratar si consigue tener un segundo periodo presidencial el presidente Trump. Y luego dicen, vamos a activar a todos nuestros aliados políticos, los activos políticos que tenemos en Estados Unidos, que están muy conectados a los aparatos de defensa y de inteligencia del establishment en Estados Unidos y que comparten nuestros puntos de vista y nuestros valores. Y eso es exactamente lo que hicieron. Luego pasan a decir, hay que parar a China, hay que hacer lo mismo Rusia y lo mismo India. Está aquí, nosotros lo publicamos, es una carta robada. Y la gente, a pesar de que lo ven, no lo quieren ver, porque no quieren verlo. Y todo esto se armó precisamente con la idea de que sabían que una combinación de fuerzas, diferentes obviamente en muchos niveles, pero que representan o pueden llegar a representar un interés nacional diferente al interés del establishment financiero internacional, podría ser absolutamente fatal para los británicos. Bueno, ¿qué está pasando hoy? Voy a empezar con Estados Unidos. Todo esto muy brevemente para nada más dar una visión general. Esta semana sale un libro de Bob Woodward, justo a tiempo para las elecciones, con toda una serie de acusaciones en contra de Trump. Pero lo más importante de todo esto es uno donde cita al general Mattis, James Mattis, que había sido el secretario de Defensa, que lo sacó del gabinete Trump porque Mattis se estaba oponiendo al anuncio de Trump que iba a sacar todas las tropas estadounidenses de Siria, que fue una de las cosas que prometió en las elecciones. Entonces Mattis se salió porque no estaba a favor de eso. Entonces ahora lo que tiene Woodward en su libro es una conversación entre Mattis y el director nacional de inteligencia, Coates, donde Mattis le dice a Coates que hay que tener cuidado con Trump porque puede llegar el momento cuando tendremos que tomar acción colectiva. Luego no define más qué es la acción colectiva. Pero hace cuatro semanas, dos coroneles retirados salieron públicamente para decir que hay que sacar a Trump de la Casa Blanca por la fuerza, los militares lo van a tener que hacer, si es que se niega a irse. Entonces lo de Mattis es una declaración muy clara de lo que está pasando. Ahora el mismo Trump, en el transcurso de esta semana, atacó de nuevo al complejo militar industrial. dijo de nuevo que quiere sacar las tropas de todos los países y dijo que la gente, hay militares de alto nivel y el complejo militar que se oponen. Ahora, en ese mismo discurso, Trump dijo una cantidad de disparates extremadamente peligrosas. Esto no es blanco y negro, esto es complejo. Lo que dijo Trump es que vamos a tener que desacoplar la economía de Estados Unidos de la de China, que sería el suicidio para Estados Unidos y para todo el planeta. Y siguió con los ataques en contra de China, culpándolos de lo que pasó con la pandemia y todo lo demás, que simplemente es una certa de invenciones, que no es verdad en ningún sentido. Ahora, Trump también anunció que va a sacar más tropas de Irak de aquí a las elecciones. Luego están los ataques en contra de Rusia, que yo insisto, esto va de la mano con los ataques a Trump. A pesar de que gente del gobierno de Trump son los que están realizando los ataques a Rusia y a China, todo esto viene de un nivel superior. Y los que están detrás de eso son los mismos que están detrás de la cuestión de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, está todo el caso Navalny de esta semana, donde han inventado otro caso como el de Skripal, donde hay cero pruebas, un millón de afirmaciones de que esto fue un asesinato por parte de los rusos, que lo hicieron con Novichok, pero no hay pruebas. No hay pruebas de laboratorio, se niegan a entregarlos a los rusos, no hay nada. Lo que hay son acusaciones y muchas acusaciones. El secretario de Estado Pompeo llegó a decir que hay que aislar a Rusia, hay que hacer que ellos paguen, porque hay una, y esta es una cita, una posibilidad sustancial de que ellos son los responsables de envenenarlo a Navalny. Posibilidad sustancial. Esto es lo mismo que hicieron con Irak, ¿verdad? Con las armas de destrucción masiva y todo lo demás. Es extremadamente probable, es muy posible, es casi seguro, pero pruebas no hay. Es parte de todo un ataque macartista para crear el ambiente realmente de condiciones previas a la guerra. Y luego está todo el acercamiento de las tropas de la OTAN, los bombarderos de la OTAN, en las puras fronteras de Rusia. Luego está la desestabilización de la Rusia. Esto está escalando, esto ha llegado a un punto realmente peligroso. China. Bueno, la situación de China y los ataques por parte de Estados Unidos en contra de China, encabezado por Pompeo, pero desafortunadamente repetido por Trump, pues les está echando la culpa a ellos de matar a centenares o millones de personas. Cuando fueron los chinos los que respondieron de la manera exitosa y temprana a esto de la pandemia. Luego está lo de Taiwán, luego están los ataques en Hong Kong, la revolución de color, etcétera, etcétera. Y esto ha llegado al punto de que los chinos han cambiado la manera, el tono de sus respuestas a lo que está pasando en Occidente. Y han llegado a decir en público lo que nos estaban diciendo a nosotros en privado. Y Helga LaRouche por dos meses ha estado advirtiendo que hay un cambio de tono en China hacia un tono ya que llegaron al límite, no pueden seguir tolerando estos tipos de ataques y amenazas y directamente amenazando su soberanía sin que eso tenga repercusiones en las relaciones diplomáticas. Entonces, esta semana sale un editorial firmado en el Global Times, un editorial más importante de periódico que refleja una parte de los grupos gobernantes de China, donde ellos dicen que ha habido un cambio de perspectiva en China gracias a las élites gobernantes de Estados Unidos que con éxito han creado enormes prejuicios y hostilidad contra China se puede difundir en Estados Unidos sin ningún obstáculo todas las mentiras en contra de China y no existe hoy una fuerza en Estados Unidos que se oponga a esto. Ahora, este es el gran problema, ¿verdad? de que si va a haber o no va a haber en Occidente una voz suficientemente fuerte para que los chinos y los rusos y otros entiendan que sí tienen interlocutores. Pero ya esto ya ha llegado a una situación extremadamente grave respecto a China. También está el problema de la situación fronteriza entre China e India que puede ser la chispa que hace que todo se incendie. India ahorita está sometida a mucha presión y manipulación británica, americana y todos los demás. Pero Narendra Modi también está en la mira de los que quieren realizar un golpe como parte de toda esa operación. Ahora, sé que esto ha sido un poco rápido porque no quiero tomar toda la tarde en presentar la situación sino dejar tiempo para discutirlo. Pero no quiero terminar sin hablar brevemente de lo que está impulsando todo esto. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué quieren la guerra? ¿Por qué hay esta confrontación? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está detrás de esto es lo que Lyndon LaRouge denunció hace 40, 50 años que se había adoptado una política económica de saqueo tan terrible y drástico para tratar de mantener una burbuja financiera internacional que esto terminaría resultando en un desplome completo del sistema económico porque si no se produce lo que se requiere en la economía física y si se siguen aumentando los valores financieros como ha ocurrido con la burbuja especulativa de los derivados y demás que hoy llega casi a 2 mil billones de dólares mientras que la economía física se está desplomando esa es la fórmula histórica para un crack, para una desintegración. Y en efecto, eso es lo que está pasando. Tenemos una situación ahora donde una pandemia que no es el resultado del coronavirus la pandemia es resultado de las políticas económicas que le abrieron paso al coronavirus para que se volviera una pandemia como ocurrió en el siglo XIV con la peste negra. Y ahora tenemos una situación donde a nivel del planeta a nivel planetario tenemos una situación de genocidio en puertas es decir, ya se descorrió el velo y se ve por ejemplo y les quiero compartir la pantalla aquí vamos a ver si me funciona esta imagen que es la que también presenté en la conferencia pasada que es nuestro cálculo aproximado de lo que es el verdadero desempleo de la fuerza laboral a nivel mundial a nivel mundial el 45-46% de la fuerza laboral total está desempleada desempleada en el sentido de que no producen en la economía física lo que se requiere para sobrevivir algunos, muchos, están en la economía informal donde no se produce lo necesario pero la gente gana unos cuantos dólares o pesos o reales o lo que sea, euros al día para sobrevivir simplemente pero ahora con el coronavirus y la pandemia eso tampoco existe entonces tenemos 1.600 millones de seres humanos que están desempleados de un total, una fuerza laboral total de 3.500 la tasa de desempleo en África es del 65% desempleo real en Iberoamérica 42% y tenemos en Estados Unidos y Europa un desempleo real de aproximadamente 25% que bueno, es algo que no hemos tenido desde la gran depresión económica por lo tanto tenemos una crisis no de gran envergadura una crisis sistémica total donde todas las instituciones se están desplomando todo lo que antes funcionaba ya no funciona en economía, en cultura, en política, en todo y por lo tanto o creamos nuevas instituciones con soluciones reales a todos estos problemas o tendremos, corremos el peligro de tener un incidente de extinción de nuestra especie como casi ocurrió con la peste negra del siglo XIV y la función del Instituto Schiller es ser esa pequeña semilla comprometida totalmente a la verdad juntando a la gente a nivel internacional en un foro en que la discusión de esos temas se pueda realizar y hacerlo a tiempo antes de que sea demasiado tarde ese es el informe que quería presentarles hoy a manera de introducción de los comentarios